Here to stay, astronauta, brillos platino, altems, amor de verano, besos de mañana, remitente, zorra, caliente, fecho de menos, me vas a ver, sé quién soy, dos extraños, cuarteto de cuerda, creer en una misma, gris, dar y suco, empoderamiento, el amor y culpar al tiempo de cosas que nos pasan por el tiempo, desamor o amores largos, carta de la libertad, fiesta, echar de menos a una persona tanto de una manera positiva como de una manera negativa, brillo que tú tienes interno, sacarlo y es como una actitud, ya no solo los brillos en la cara, es como cómo me siento, brillo platino a romper, prometía tan bonito cuando nos conocimos, inventamos una historia y la creímos, soy como un desastre, no eres para tanto, y me voy de tu lado, nos damos un mesito viral que tiene mucho gancho, pero si llega a septiembre y me he enamorado, también es muy buena. Qué rico ser un beso en la mañana. Mi psicólogo se ha comprado un yate con todo lo que llevo hasta un superart. Las 13 rosas, el babiazul, la desbanda que nunca vuelve. Estoy en un buen momento. Teledirigiendo y Cederex. ¡Oh! A nuestro equipo, yo al equipo, a la oficina, a sacar links. Yo creo que a mi gente, directamente en el grupo. Yo creo que fue a mis chicos, a Pepe. Después de mi productor, mi compañero de piso me dijo, oye, ¿qué es eso que está sonando? Y ahí fue cuando decidimos que teníamos que venir al Benidorm con eso. A mis padres sí fue una barbaridad el momento de enseñárselas, porque hay frases literales tanto de mis abuelos como de mis abuelas, entonces la supieron identificar, pero del tirón. A mi madre. A mi pareja. A mis padres, de hecho, los trajimos para el estudio y escucharon a ver qué pensaban y tal. A mi manager. Sí, los tres. Yo no se lo enseñaba a nadie de amigos ni familiares, porque no me importa su opinión. Me importa la opinión de la gente que sabe, coño. Uy, realmente en varias personas. En esa persona a la que se la escribí cuando empecé con la estrofa. Me acuerdo de familiares que ya no están y que les echo mucho de menos. En casa. Más que en una persona, yo creo que en disfrutar. Pienso en todos los momentos que he vivido y en cuando empecé. En mi familia. Creo que no es una persona, es en mi vida, en mí, en todo lo que he tenido que pasar para llegar hasta este momento. Así que sí, sí que es una persona que soy yo. Se me vendrá toda mi vida por delante, supongo, en ese momento. Vamos, irá toda la cámara lenta, seguro. En mucha gente, porque en mucha gente me ha hecho sentir zorra. En mi árbol genealógico. Yo sin el Charly y su ex, sí. Yo en el ex de Charly. Mente en blanco. Pasapalabra. En los Eurofans, tío. Ese cariño de una sin conocerme ellos de nada. En ellos, de verdad, que se sientan orgullosos. Esto es para ustedes. Que se me culo, pero canta en inglés. Entonces es un poco raro verlo aquí, pero bueno. Si tuviera un buen acento catalán, perfecto. A Vico, sí. A Ricky Marte. Manuel Turizo, la rompe. A Paula Cox. Por ejemplo. A Luis Miguel. A Marta, si le gusta, a Marta Sándor. A Miss Cafeína, porque le encanta. A Fangoria. A Falete. Me encantaría que fuera una chica. Aitana, por ejemplo. La de Saint Pedro me encanta, pero esa tiene que interpretar a Saint Pedro. Yo pondría como reto hacerlo, pero ni de coña lo haría como ella. La de María, que es un sueño. La de Yoli. Sí, la de Yoli nos lleva mucho. Y no dan. San Pedro para mí yo creo que es mágico. Bla, bla, bla. De Miss Cafeína. Pues yo creo que con Angie, que es quizá con la que más me puedo parecer a nivel rock. Me parece que tiene algo muy bonito la de Saint Pedro. La cambiaría por Zorra. O la de Yoli, o la de Rugger. ¿Por qué? Porque somos gente triste. San Pedro, dos extraños. Hostia, qué fuerte. Era la misma que iba a decir yo. Y la de Zorra también, ¿por qué no? Emoticono, el de brillos. Y Meme, ¿cómo era ese que me gustaba a mí tanto? Que salía uno haciendo así. Con la sirena. Un corazón negro. Muñeca que está así. Yo con el ojo. Hay dos ojos y uno con el que solo uno. A mí me gusta el que son los dos, que hacen como el corazón con la tirita. Un unicornio. Yo voy a decir la olita, porque también es como... Es típica. Es típica, pero no por verano. Por mezcla de... Vale, vale. De todo. Nave. Cohete. Saturno. Platillo volante. Extraterrestre. Un beso y el atardecer, que lo llevo utilizando todos los días en Twitter, vamos. La rosita para abajo. Han puesto la llama y para nada. O viene el termómetro, o viene el corazón con la llama. El de llorar. Que no lo confundamos con el de reír, porque a mi madre le pasó. Se pensaba que el de reír era el de llorar. Adiós. Adiós.